...un caso que nos cubrió, nos tocó cubrir de un femicidio tremendo. Ada, ustedes saben que es la presidenta de la Casa del Encuentro, tuvo durante mucho tiempo como cara visible a Fabiana Tuñez, que ahora está como funcionaria, pero Ada siempre estuvo allí, haciendo las estadísticas y trabajando, asesorando a mujeres que de pronto no confían en el Estado, no confían en la comisaría, no confían en la justicia, y tenían una escucha y un asesoramiento en la Casa del Encuentro. Esta ONG, que viene siguiendo las estadísticas sobre femicidios y casos de violencia de género en base a lo que se publica día a día en los medios. Y la estadística es realmente preocupante, porque habla de pocas denuncias. ¿Cómo estás, Ada? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, estamos hablando de 225 femicidios en lo que va el 2018, pero las denuncias, 16 nada más. Sí, muy pocas denuncias, como todos los años, se repite exactamente lo mismo. Por último, indudablemente, las mujeres no se animan a denunciar porque no creen que la justicia las pueda proteger. Y no se animan a denunciar y tal vez en muchos casos no se animan a visibilizar esta situación, ni a contárselo a sus amistades o a sus familias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos acompañar a estas mujeres a salir de esta situación si no lo hacen visible? Y además, que estamos hablando de un círculo vicioso, ¿no? Que esto siempre se explica, los expertos lo explican incluso desde la propia oficina de la mujer de la Corte Suprema, la propia Jaita de Nolasco y Analia Monferrar lo han explicado respecto a esta cuestión de la pelea, la violencia, pero luego el perdón y este reenamoramiento. Entonces, las mujeres que tal vez en medio de este círculo vicioso donde perdonan, donde el hombre también las vuelve a enamorar y luego vuelve la violencia, no se animan a denunciar. Claro, estamos hablando del círculo de la violencia. El círculo de la violencia en su grado más extremo ya no existe el pedido de perdón. Es la cólera y el golpe, la cólera y el golpe. Y en ese estadio puede llegar a asesinarla. Por eso es tan importante empoderar a las mujeres, fortalecerlas para que realmente comprendan que no están solas y que pueden pedir ayuda y acompañamiento. Sí, pero a ver, explícame, no existe el pedido del perdón. Estas mujeres, estos 225 femicidios que tenemos en lo que va del 2018, previamente debe haber habido situaciones en donde hubo cólera, golpe, y perdón o no perdón, porque pobres mujeres, o aguantar porque tienen pibes, porque dependen económicamente, porque no saben qué hacer, porque hay un mundo, hay una pesadilla dentro de la cabeza de una mujer golpeada que luego es víctima de un femicidio. Sí, pensemos siempre que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias. Y en este caso, en los femicidios, en estos 225, hubo muchísimos casos de mujeres, niñas o adolescentes que sufrieron abuso sexual y luego fueron asesinadas. Eso también lo tenemos que destacar, porque incluso en los medios de comunicación en este último tiempo se han visibilizado las edades de estas niñas abusadas por un agresor que consideraba que les pertenecía y podían hacer con ellas lo que quisiera, abusarlas, golpearlas y asesinarlas. ¿Cuántos dicen de puro consentimiento también? En realidad, cuando es una menor, no existe el consentimiento. No, ya sé, pero ellos dicen, ella quería, y después, no sé, quería que la matara, ¿no? Porque... En realidad es como cuando una mujer dice no, es no. Y eso lo tenemos que tener totalmente claro. Sí, eso tal cual. Pero digo, me estás hablando de solamente 16 denuncias y 225 femicidios. Entonces yo lo que pienso es, ¿qué pasa con las mamás, con las hermanas, con las tías, con las amigas, con las primas, con los padres, con los hermanos, que no denuncian un femicidio? Es que no denuncia la violencia. En realidad, muchísimas veces la familia o las amistades no terminan de saberlo porque la mujer está envuelta en una red en la que la envuelve el agresor y ese silencio termina protegiéndolo. Por eso, en muchísimos casos, cuando sucede el femicidio, te podés encontrar con el testimonio de una madre, de una tía, de una hermana que te dice, yo lo imaginaba, pero ella nunca lo dijo. Entonces no hay forma. ¿Por qué las víctimas se encubren al presunto o potencial asesino, al gobernador? ¿Por qué las mujeres los encubren? La mujer en situación de violencia tiene toda su autoestima socavada, está en una situación extrema de vulnerabilidad, han pasado años, años de golpes, de insultos, de maltrato, de humillación. Entonces llega un momento que ella termina justificando lo que para nosotras es injustificable. A ver, dame un ejemplo, Ada. Y por ejemplo, si una mujer, él le dice a ella, nadie me quiere, tu familia no me quiere, yo soy la única persona que puede estar acompañándote en la mida, no tenés a nadie más, entonces ella termina... Le dice, nadie te quiere, no ves que nadie te quiere, no ves que te dejan de lado, porque aparte también, digamos, hay algo especial en el homicida o en el agresor que es aislarla, por supuesto. La regla de aislamiento. Exacto. Bueno, entonces ella queda sola y su vida depende del agresor. Y él le dice, solo yo te quiero y esto lo hago para protegerte o para cuidarte. Exacto, para cuidarte. En realidad ella no queda sola, ella cree que está sola, por eso hay que fortalecerla para que se ayude, para ayudarla a salir de este círculo. Ella no está sola. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil o del Estado que podemos acompañarla. Totalmente. Bueno, lo que hay que alentar, no solamente que baje esta estadística tremenda, 225 femicidios en lo que va del año. Después de cuá... A ver, ¿cuántas campañas hay? Muchísimas. Muchísimas. A mí, yo tengo un nene de 13 años y estuvo el fin de semana haciendo un cartel sobre todo lo que se trató en una materia, creo que es educación civil. Y el cartel fue, ni una menos, basta de femicidios. Exacto. O sea, un varoncito de 13 años, en donde yo le decía, pero que solamente te dieron, te trataron, trataron el tema de la violencia, dijo, no, un montón de temas, pero él eligió eso. Totalmente. Entonces, digo, ya hay campañas y esto está como protocolo dentro de la cuestión escolar también. Así que lo que hay que hacer es alentar para que haya más denuncias. Por supuesto, y seguramente tu niño va a ser parte de este cambio cultural tan necesario para que podamos vivir una vida más igualitaria, varones y mujeres. Ada, gracias.